¡Largaron! 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 Están haciendo por la entrevista que se mantiene pequeñas ventajas en la competidora. Hicimos ingreso a la red capinada. Últimos 400 metros al tico con lucha por la vanguardia. Ya está haciendo por la entrevista el 8 mantiene pequeñas ventajas en la competidora número 9 que se han segura la misma. Últimos 200 metros al tico siempre con el 8 con punteras, mantiene ventajas en el 3, más hasta el 4. Últimos 120 metros al tico el 8 con la firma de la vanguardia. Estira ventajas en el 7, el 3 a la tercera abierta, la competidora número 6. Últimos 50 metros al tico el 8 con la vanguardia. Estira ventajas en el 1, el 7 y cruzaron el tico.